Dejar su carro en el nuevo parqueo de la Ciudad de la Investigación y trasladarse hasta la sede Rodrigo Facio ya no lo resultará tan incómodo. La sección de transportes y la Vicerrectoría de Administración modificaron los horarios de transporte del bus universitario entre ambas fincas de sede central, para que el desplazamiento sea más fácil para los usuarios. Pasamos de 25 minutos, de una frecuencia de 25 minutos, cada medio recorrido, a hacerlo a cada 20 minutos. Esos 5 minutos que redujimos en tiempo nos ha permitido ampliar el servicio en alrededor de 550 asientos, 550 espacios más que ponemos a disposición de los usuarios. También se estableció un servicio directo de microbus entre el parqueo de la Ciudad de la Investigación y la sede Rodrigo Facio, que es complementario al del bus universitario. Ese servicio tiene un recorrido o hace un recorrido cada 15 minutos y un recorrido completo cada 30 minutos. Y funciona de 6 y media de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde. Otro de los cambios que se planean realizar con la nueva apertura del edificio de Ciencias Sociales es una salida alterna del bus a través del Colegio Monterrey, para variar la ruta, así como adquirir una unidad más que brinde este servicio. Me parece bien porque nos da a los estudiantes la posibilidad de parquear acá y no tener que andar buscando parqueo en la Rodrigo Facio. El problema es que el servicio es poco frecuente, entonces muchas veces hay que caminar. Me parece bueno, regular, porque sí son horarios muy estratégicos. La verdad, a veces uno viene y 10 minutos después no hay bus. Siempre son como una hora estratégica como cada hora, son como 10 minutos antes. Entonces, yo pensaría que tal vez uno cada media hora quedaría bien. El servicio de bus universitario inicia desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 9 y 45 de la noche.